Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Aprendo Emprendiendo 3B. El día de hoy, así como lo dice el título, traigo 15 curiosidades sobre Laureano Gritos Locos Ortega. Laureano Facundo Gritos Locos Ortega Murillo, heredero político del régimen orteguista, nació el 20 de noviembre de 1982. Tiene 36 años. Recientemente fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, señalándolo de involucrarse en redes de corrupción y lavado de dinero. Número 1. Habla tres idiomas, español, inglés e italiano. Número 2. Se graduó como licenciado en producción audiovisual, cine y TV por la Universidad Veritas en San José, Costa Rica. Estudió sociología en la Universidad Centroamericana UCA. Número 3. Estuvo en un grupo de rock llamado Ciclo de Luna, donde era baterista. Ha tenido afición por la música desde niño y en la actualidad, es uno de los pocos tenores de Nicaragua. Número 4. Es un gran fanático del boxeo. Número 5. Es fanático también de los relojes Rolex. Número 6. Recientemente se le ha visto con uno valorado en alrededor de $43,500 dólares. Número 6. Además, siempre se le ve con trajes refinados y zapatillas de marcas italianas. Número 6. Su padre, Daniel Ortega, le ha dado confianza para que se reuniera con empresarios, además de buscar empresarios extranjeros para inversiones en Nicaragua, todo esto antes de las protestas de abril. Aún sin la crisis, todo proyecto que conseguía se convertía en fracaso total o jamás se concretaba, como el canal interoceánico o la generadora Tumarín. Número 7. Una de sus fobias son las arañas. Número 8. Además del canto y el boxeo, también es fanático de la cocina. Número 9. Tiene un tatuaje en su brazo izquierdo que no le gusta mostrarlo mucho. Cubre prácticamente todo su brazo y siempre usa vestimenta que lo cubra, queriendo esconderlo en algunas ocasiones. Número 10. Involucrado en corrupción. Al ser el encargado de promover la inversión extranjera, se ha visto involucrado en muchos casos de corrupción, ya que inversionistas del exterior pagaron por tener un trato preferencial. Parece que viene de familia, ¿no? Número 11. Lavado de dinero. Aunque ya pasó el momento del gran canal interoceánico y todo quedó en papel, la área no sigue utilizando la compañía del gran canal para hacer lavado de dinero y comprar propiedades y tierras por donde se construiría el canal y otras zonas de Nicaragua, por supuesto. 12. El heredero político del régimen orteguista estudió en Costa Rica y viajaba en un Porsche Carrera 911 que puede costar entre $130,000 y $250,000 dólares, además de que vivía en una de las casas del expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. 13. Fue profesor de inglés en el American Nicaraguan School entre 2000 y 2003. 14. Es creador y director de la Fundación Incanto, desde donde ha promovido sus propios conciertos. 15. Además de todos sus lujos y excentricidades, ha sido el creador de diferentes fiestas de lujo, algunas costando más de $50,000 dólares. Un lujo para mí es que tú miraras este video. Un saludo y un abrazo fraterno. Nos vemos hasta el próximo video. Aprendo Emprendiendo TV. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita si no lo has hecho para que te notifique cada vez que subimos un video. Somos sin fines de lucro. Tu suscripción es nuestra ganancia. Comparte el video si te ha gustado. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!